Y nos vamos de nuevo Amigos del radio musical En el latón El Terrero Saludamos a el amigo Raulio Vázquez Melo Que se encuentra en Santa María, California Raulio Vázquez Melo Y con cariño para mi primo Raul Solano Villanueva El meclatono guerrero Raulio Vázquez Melo Raulio Vázquez Melo Raulio Vázquez Melo Marías, California. Marías, California. Marías, California. Marías, California.